Miles de agremiados de diversos sindicatos de Michoacán marcharon este viernes para conmemorar el Día del Trabajo con la exigencia de respeto y cumplimiento a sus derechos laborales, así como un alto a la represión de la que dicen ser objeto desde administraciones pasadas, entre otras cosas. La movilización de los integrantes de por lo menos 15 sindicatos adheridos al FESEM inició a las 8 horas con un mítin en el obelisco a Lázaro Cárdenas, donde algunos líderes dejaron en claro su rechazo a participar en las elecciones del 7 de junio. En Michoacán la reforma laboral no pasará. No vamos a votar por Cocoa, no vamos a votar por ningún candidato o candidata el 7 de junio. Y vamos, los que vayan van a anular la boleta compañeros y compañeras. En este mítin, el dirigente estatal del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, dijo que se conmemora un año del desencuentro que tuvieron sus agremiados con el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, el que calificó como marranada. El día de hoy, los del Estaspe estamos cumpliendo un año de las marranadas que nos hizo Fausto Vallejo conjuntamente con el consejero jurídico Emiliano Martínez Coronel. De la familia Vallejo, quiere decir que tuvimos razón al decir que estaban afectándonos. Durante su discurso, Ferreira Piñón y los líderes de todos los sindicatos dejaron en claro también su apoyo a la liberación del exlíder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua. Y quiero decirte Trino, que estamos con tu papá, que vamos a exigir al igual que tus compañeros la libertad de él inmediato. No podemos permitir que se cometan injusticias como la que se está cometiendo con el compañero Pasalagua. El mitin y marcha, esta última que culminó frente a Palacio de Gobierno, se realizaron sin ningún incidente. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!